Eres como el aire que respiro, no te toco ni te miro Bueno chicos, grabando Vamos Eres como el aire que respiro, no te toco ni te miro Pero sé que estás aquí Todo lo que yo soñé en la vida, tú mi luz, mi compañía Tú siempre estás aquí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti De tu bendición Necesito de ti Necesito de ti Necesito mucho más de ti De tu bendición Es como el aire que respiro, no te toco ni te miro Pero sé que estás aquí Todo lo que yo soñé en la vida, tú mi luz, mi compañía Tú siempre estás aquí Necesito de ti 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 Necesito mucho más de ti De tu bendición necesito de ti 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 De tu bendición necesito de ti Necesito de ti Yo necesito Estoy más de ti De tu bendición Tocando un rastriz Eres como el aire que respiro No te toco ni te miro Pero sé que estás aquí Todo lo que yo soñé en la vida Con mi luz, mi compañía Tú siempre estás aquí Aquí